tienen lámparas tienen vacío radio aquí hay de todo un poco hola mi gente bienvenido de nuevo al canal yo soy riquelmi herrera yo le tengo otro vídeo le voy a llevar a una tienda de segunda mano y esta tienda se llama sabers aquí tienen de todo un poco ya tú sabes como yo siempre digo persigueme miren esta cartera coach está en 15 dólares está en buena condición miren esta cartera night west night west está aquí la tienen en 15 dólares miren esta otra kenneth col en 17 pesos está en buena condición esta parece gucci pero es gucci está en 8 dólares no es gucci es gucci pero está bonito ahora vamos a chequear los zapatos mire este zapato keneth col solamente está en 15 dólares eso imposible wow mi gente mire este zapato mire la marca boss y está en 13 dólares increíble este zapato boss miren miren 13 dólares este zapato mire uno se muere y el zapato sigue para que ustedes para que usted vea es un zapato bien bueno esta bosta es col ham no se la pueden ver la marca ahí por ahí col ham y está en 20 dólares y esa marca de zapato es bien buena imposible miren lo hay miren este zapato mi gente mierda este zapato miren miren de la marca flosh en esa marca exclusiva y el precio es 15 dólares y este zapato prácticamente está nuevo Ahora vamos a movernos A ver qué cosas más encontramos Este poloche polo Está bien barato Está en 5 dólares La marca polo Mire este otro poloche polo Está en 10 dólares Está en buena condición Este poloche de la marca Disney Disney original Está en 10 dólares Pero es un poco caro Original Mire este Tommy Hilfiger Está en 10 dólares Está bien bonito y barato Wow, mira este Adidas Wow, wow, en 10 dólares Miren todos los poloche que tienen ahí Una selección bien grande Para los fanáticos de Star Wars Está en 6 dólares Alguien me puede decir qué significa esa cara No sé, dice Boston abajo Pero está en 3.49 Paraí usted esta camisa de este jugador De los set, Bradley Era el número 0 Dame saber ahí en los comentarios Miren esta detrás de los Astro Está en 3.49 No sé de qué año esa Pero eso es de los Astro Como le digo aquí hay de todo un pop Mira también tiene maleta Mira en esa Este es el precio 13 dólares 13 dólares Miren y hasta tiene para poner la clave Y su clave Wow, que heavy Miren esta bocina Sony Mira ahí, miren Es el precio 10 dólares Y viene con esto también Ahora yo no sé si funciona Usted compra su riesgo Ahora vamos a moverlo A ver qué cosas más encontrar Miren toda esta selección de jeans Miren todo eso Mucho, mucho Solo vamos a ver Qué tal los precios Miren este Levi Miren este otro de la marca Levi Miren el precio 6.49 Este otro jean Levi Y está en 11.49 Ese otro Levi Miren lo hay En 18 dólares Ese jean está Parece nuevo Este Guess Está en 11.49 También tienen short Mira este de la GAP Está en 8.49 Este American Eagle Está en 8.49 Miren este otro American Eagle 8.49 Qué otra opina de estos precios Aquí Déjame saber ahí en los comentarios Esa marca Ben Sherman Está en 15.99 O sea 16 dólares No está mal Bueno mi gente Hasta aquí llega el video No te olvides Darle un gusto a este video Que eso va a ayudar mucho Y suscribirte al canal Ya tú sabes Nos vemos en el próximo video Yo soy Riquelmi Herrera Bye